El gobierno municipal invita a los artistas visuales de la localidad al concurso mural sobre autismo a partir del 30 de agosto, esto con el objetivo de representar la diversidad de las personas y familias que viven día a día con el trastorno del espectro autista. Podrán participar artistas plásticos, visuales, diseñadores gráficos mayores de edad y pueden participar en equipos de tres personas. Los proyectos serán presentados en papel tamaño tabloide en relación al espacio del muro, que es de 3.70 metros de largo por 1.80 de alto para cada uno. Podrán participar artistas plásticos, visuales, diseñadores gráficos mayores de edad y pueden participar en equipos de tres personas. Los proyectos serán presentados en papel tamaño tabloide en relación al espacio del muro, que es de 3.70 metros de largo por 1.80 de alto para cada uno. Los participantes deberán enviar por correo electrónico, currículo y semblanza de una cuartilla como máximo e incluir una ficha informativa con título de la obra, nombre del artista o seudónimo y número telefónico a museos.claudia.gmail.com. La recepción de proyectos será del 30 de agosto al 21 de septiembre en las instalaciones del Museo Reyes Mesa.